Decir por Dios que me ha dado que estoy tan cambiado No se mas quien soy el malevaje extrañado Me mira sin comprender Me ven perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción No ves que estoy embretado, vencido y mareado en tu corazón Te vi pasar tanguiendo altanera con un compás tan hondo y sensual Que no fue mas que verte perder la fe, el coraje y el ansiego a pie No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar mas que ir a misa e hincarme a rezar Ayer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr Me vi a la sombra o pineo, pensé no verte y temble Si yo que nunca afloje, de noche angustiao me encierro a llorar Decir por Dios que me has dado que estoy tan cambiado No se mas quien soy Te vi pasar tanguiendo altanera con un compás tan hondo y sensual Que no fue mas que verte perder la fe, el coraje y el ansiego a pie No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar mas que ir a misa e hincarme a rezar No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado Gracias por ver el video.